¿Cómo era la vida antes? Y yo para mí era mucho mejor que ahora, me parece, ¿no? Porque antes parecía que sobraba todo y vos andabas con un peso en el bolsillo y te daba y ahora andas con bastante plata y no te da para nada y había palabra, vos tenías la palabra y era eso, lo que te decía y ahora no hay palabra de nada, porque es todo falsedad A los 15 años salía en el equipo de vestuceros y en la esquina también Ah, bueno, en la esquina también, sí, eso sí, todos los años Veníamos de las mangas en octubre ahí, enganchaba en la esquina Así que desde los cuantos, de los 14, 15 también Sí, de las esquinas sí, de los 15 también seguían, pues hacían los trabajos de las mangas Empezábamos en abril ahí, en septiembre, octubre Hijos del campo Hickechado asado Hijos del campo No ves muy dios